Se quien soy y estoy buscando algo donde voy Siempre te encuentro, sigo soñando Se de ti y estas diciendo algo donde vas Siempre te encuentro, yo seguiré a tu lado Luces que se encienden, crecen mi pasión Sueña que es posible, sube ya el telón Sube ya el telón Vibras en mi, suelto mi voz Música es, sola la estoy Nacen y siento, melodías que no cuentan todo Ven a cantar, seamos dos Música en ti, libre de amor, cambiando el mundo Siempre música, seremos todos Música, seremos todos Música, seremos todos No Sé quien soy y estoy buscando algo donde voy Siempre te encuentro, sigo soñando Sé de ti y estas diciendo algo donde vas Siempre te encuentro, yo seguiré a tu lado Loces que se encienden, crecen mi pasión Sueña que es posible, sube ya el telón Sube ya el telón Vibras en mi, suelto mi voz Música es, sola la estoy Nacen y siento, melodías que no cuentan todo Ven a cantar, seamos dos Ven a cantar, seamos dos Música en ti, libre de amor, cambiando el mundo Siempre música, seremos todos Música, seremos todos Ven a cantar, seamos dos Siempre música, seremos todos Siempre música, seremos todos Ven a cantar, seamos dos Música, seremos todos Siempre música, seremos todos Música en ti, libre de amor, cambiando el mundo